¡Suscríbete al canal! Yo llego con unos crossbows Tu trampa me hace caer Me tienes, me tienes encerrado Reje, 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 rejejeado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mangana Me mata, me mata, me apunta, dispara Me plancha a los arqueros Me plancha, me mata, me mata, me mata Me mata tu mangana Me mata, me mata, me apunta, dispara Me plancha a los arqueros Me plancha Me mata, 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 me Me tienes todo tilteado, no te llegué a splitear No hiciste la trece catorce, pero me distraje igual Me tienes aplastado, pla 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 planchado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mangana Me mata, me mata, me apunta, dispara, me plancha a los arqueros Me plancha, me mata, me mata, me mata tu mangana Me mata, me mata, me apunta, dispara, me plancha a los arqueros Me plancha Me mata, me mata, me mata, me mata tu mangana Me mata, me mata, me apunta, dispara, me plancha a los arqueros Me plancha, me mata, me mata, me mata tu mangana Me mata, me mata, me apunta, dispara, me plancha a los arqueros Me plancha, me plancha